La idea que tenemos desde el área de vinculación tecnológica de la Secretaría de Extensión es con esta actividad empezar una serie de talleres para fortalecer la capacidad de emprendedores que pueda haber no solamente dentro del ámbito universitario, sino también fuera, en este caso especialmente dentro del ámbito universitario, para formular proyectos productivos. En este caso particular vamos a tratar algunas convocatorias actualmente vigentes, en términos generales, no es que lo vamos a enfocar exclusivamente en ellas, me refiero a algunas de las líneas de financiamiento para software que se ofrecen desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es el caso de FONSOFT. Pero en general el propósito del encuentro es revisar los formularios que en general en cualquier convocatoria, con algunas características específicas en unas o en otras, pero en general los formularios que se utilizan para proyectos productivos, para que aquellos interesados en presentarse a alguna de estas convocatorias puedan hacerlo de manera mucho más autónoma. ¿Y estas convocatorias están abiertas actualmente? ¿Cuáles son las características generales? Sí, estas puntualmente sí están actualmente vigentes, vencen a inicios de julio, pero también es conveniente recordar que hay convocatorias permanentemente abiertas, por eso decía yo que no es exclusivamente esto direccionado a FONSOFT. Y dentro de las convocatorias posibles hay algunas que son créditos, o por ejemplo estas, que son la mayoría que ofrece el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde hace varios años, son aportes no reembolsables, es decir, podríamos decir subsidios, no es exactamente eso, porque requiere de un gasto realizado primero y después la Nación cubre ese gasto ya hecho.